a indagar en el caso Golpe de Estado 1. El Ministerio Público en el marco de la ampliación de imputación del caso Golpe 1 contra Luis Fernando Camacho y otros, hoy citó al ex líder cívico Marco Pumari para tomar sus declaraciones informativas en calidad de testigo en el penal de Cantumarca, lugar donde actualmente guarda detención preventiva por delitos electorales. El analista Javier Flores anunció que estas declaraciones permitirán esclarecer los hechos de noviembre de 2019, donde se gestó un golpe de estado. Pumari convocado a declarar como testigo va a develar las acciones y los elementos que han propiciado el propio golpe de estado, han sido activos, militantes de lo que fue el golpe de estado. Entonces creo yo que la convocatoria a Camacho, a Pumari y a todos los que están vinculados al golpe es fundamental para que de una vez se pueda esclarecer estos temas pero además se pueda tranquilizar a las familias que han perdido a sus seres queridos. Es decir, yo creo que es el comienzo del juicio para estas personas que debe seguirse el estado boliviano porque han cometido graves delitos en contra del estado boliviano. Los fiscales de La Paz, habiendo cumplido con el proceso, se retiraron del lugar frente a la presencia de seguidores de Pumari que se apostaron en afueras de este recinto. En Santa Cruz, en Mapa y la Federación de Panificaciones